El gobierno de Pedro Sánchez ya prepara un duro golpe para los autónomos. Es habitual que con la llegada del año, se produzcan novedades en la cotización de los autónomos. Este año, debido a la pandemia del COVID-19, será a partir de junio cuando entren en vigor. El Ejecutivo de PSOE y Podemos, según informa el Economista.es, está trabajando en una importante modificación que experimentará el sistema de seguridad social en España. Se producirá una reforma de la RETA para implantar la cotización por ingresos reales de los trabajadores autónomos, lo que permitirá al Ejecutivo recaudar hasta un 50% más de los ingresos que recauda actualmente por esta vía. Según el economista Javier Santacruz, de media, teniendo en cuenta como ingresos reales medios la cantidad de 1.416 euros mensuales. La cuota de autónomos mensual, si cotiza por ingresos reales, pasaría de 288,99 euros a 433,48 euros, una cifra que permitirá al gobierno de Pedro Sánchez recaudar 5.000 millones de euros anuales, un 50% más. Esa medida es uno de los grandes objetivos que se ha puesto el ministro José Luis Escrivá, siendo clave para poder abordar la reforma del sistema de pensiones. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones se afirma que 2,1 millones de trabajadores verían su cotización reducida, mientras que según las asociaciones de los autónomos, denuncian que 700.000 autónomos pagarán más.